En el 2020, dos mentes creativas decidieron incursionar por primera vez en el mundo del streaming. El deseo de compartir su pasión por los deportes los llevó a crear... Ingreso gratis para un invitado seis veces al mes. Tu primera evaluación corporal gratis. Un certificado de un mes para regalar. Acceso al app Power Club Go. Un seguro de accidentes personales. Descuentos de alquiler de lockers y en todas las empresas participantes. Vive la experiencia Power Club y hazte socio club. Escuchas Máxima. Desde este momento inicia una hora llena de información deportiva. Un espacio diferente, actual y entretenido. Al mejor estilo de... Mequetrefez del deporte. Radio C. Máxima. Noventa y uno punto siete. Muy buenos días, Véquez Radio Máxima. ¿Cómo está mi gente? Miércoles de lotería. Así que usted busque los suyos. Acá en Panamá es miércoles de lotería. Señor Daniel Ballesteros, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Miércoles de lotería. Para lo que juega. Para lo que juega. Para lo que juega. ¿A qué hora juega la lotería? A las tres de la tarde. Ah, ya cambió. Sí, hace rato. Hace rato. Nada bien, perdido. Me disculpo. Yo recuerdo el show de la una. Acuérdense que cuando caímos en pandemia, después cuando se retomaron los sorteos. Ah, lo mantuvieron en el horario. No, lo cambiaron a las tres como para darle más oportunidad a la gente y demás. Y pues parece que funcionó el sistema. Lo bajaron dos horas más y ahora es a las tres. Ayuda, ayuda. Qué bien, qué bien. Señor Forsay Alvarado, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bien, contento de estar una vez más en la cabina más hot. Donde están los mequetráficos, la información deportiva más relevante. ¡Ese es el aplauso! Aguanta, aguanta. Ya Dani, ya Dani, ya Dani lo envió. Ya ese otro tema, ¿no? Va administrativo. Vienen en camino. Vienen en un barco de China, ¿cómo es la cuestión? Sí, este es un protocolo ahí. Ahora, yo no ando muy contento. ¿Y esa pena por qué? ¿Qué pasó? Allá en Costa Rica me faltaron el respeto. Tranquilo, tranquilo. Allá en Costa Rica me faltaron el respeto. Para los que no lo saben, vayan a YouTube después de este en vivo y disfruten sus sondays. Sus sondays. Tranquilo, tranquilo Forsay. Tranquilo. Ok, ok, ok. Víctor Cayata, maestro. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien. De este lado, de chofer a pasajero, bien cómodo. Sí, 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 sí. Sí, por acá, por acá rotándonos los roles. Está bien, está bien. Anelena Consola, Cayata por acá compartiendo con nosotros mucha información hoy. Y si usted ha estado pendiente de las redes. ¿De quién? De Trefes del Deporte. Ah, ok. Usted sabrá que hoy tenemos un invitado especial. Ok. Que estará vía telefónica desde Honduras. Sí. Le decimos ya. Sí, claro, por supuesto, para que la gente vaya. Es que mucha gente en Panamá tiene que saberlo y hay que decirlo, Cayata, porque a veces lo malo es lo que genera más. Pero hay que decirlo, panameños están saliendo de nuestro país, de nuestra LPF, Cayata, y están destacando en otras ligas, señor Cayata. Sí, eso fue lo que mencioné hace un par de programas atrás de que de los equipos que siguieron vivos, aparte del Cay, había panameños representándonos en cada uno de esos equipos y de los que dieron batalla. O sea, estamos hablando de que hay presencia desde, obvio, desde México hasta Colombia, etc. Y sigan bajando, ¿no? Así es. Aquí vamos a tener un invitado. Ya fue mejor jugador en nuestra liga LPF. Ya. Fue a Honduras. Y fue el mejor portero de la liga hondureña. Y su equipo no quedó campeón. Imagínate. Eso es un dato. Y tercero. Ahora está nominado a mejor jugador del torneo. Voy por tu cabeza, Benguche. FF del Deporte Radio. Voy por tu cabeza, Benguche. Así es, así es. Hoy tenemos invitado especial a César Samudio. Fuerte el aplauso. Yes, yes. César Samudio. Ya podemos. Sí. Vamos a hacer el contacto con César, que se encuentra ahorita mismo. César, ¿dónde está qué persona? Nos está atendiendo. Ajá. Porque ellos tienen partido hoy. Sí. César viajó ayer de aquí de Panamá, de Honduras. Y tienen partido hoy. Ya por acá Anel está haciendo los contactos. Y está en la concentración. Y me dice, yo a los ve que los atiendo cuando guste. Eso, eso, eso. No se preocupe. Se está ganando el respeto. Cuando es así, se está ganando el respeto el programa. Así es, así es. Bien, bien, bien. Por acá Anel en la consola está haciendo los contactos pertinentes para tener a César Samudio. Y por acá me contestó que el tiro va. Que el tiro va. Perfecto. Flow Pty, gracias por estar con nosotros. Villa, gracias por estar con nosotros. Anet, Amet, Concepción, gracias por estar con nosotros. Dani, gracias. Brian, saludo. Saludo para ustedes. Gracias por estar en sintonía y estar en contacto con los Meketrefe. Estamos en vivo en YouTube. Ahí tenemos la llamada. ¿Qué tal, César? ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Ahí está. Muy buenos días, César. Acuérdate el aplauso. César Samudio por acá. César, un placer como siempre para nosotros los Mekes tenerte. Recordamos, no sé si recordarán, chicos. César nos acompañó como invitado especial también en la final de la LPS, el torneo pasado. Correcto. Que estaba por acá, como quien dice, tomando su relax. Es el equipo uno de los equipos a vencer. Vamos por Génesis. Vamos por Génesis. César, llegar a la Liga Hondureña y ahora que se hable, ya te dieron el premio, el mejor portero. Ahora, competir como el mejor jugador del torneo. Bueno, ¿qué especial ha hecho César Samudio, que está en las primeras planas del fútbol hondureño? Bueno, creo que fue una adaptación muy buena la que tuve al llegar al país. Creo que los compañeros me hicieron sentir así como en casa. Entonces, el día a día lo trabajé para ser un obrero más dentro del equipo. Una liga que sí sabía los equipos que tenía, pero la desconocía en cuestión a nivel y esa cosa. Era mi primera experiencia fuera del país y creo que para ser mi primera experiencia llené las expectativas que yo quería principalmente, que quería mi familia y que esperaba a toda la gente de maratón. Tuve la camiseta como se debía y con ayuda de mi compañero fui logrando esa aceptación partido a partido. Y el torneo del torneo. Era iroso, eso con ayuda de todos y las votaciones. Hay que votar, hay que votar. César, saludo por acá, Anel Ballesteros. Una pregunta importante. ¿Qué diferencia hay entre el fútbol en la Liga de Honduras con la LPF? ¿Qué diferencia tú has notado de tu llegada al fútbol hondureño? Bueno, primero que todo, como lo he dicho anteriormente, las canchas, acá son todas naturales, solamente hay una que es sintética, que es de un equipo que se llama Lobos de Universidad. Y por ahí empieza. Y también la fanática de todos los equipos, cada vez que vas a visitarlos, se siente ese apoyo incondicional a su equipo. También los equipos grandes. Cuando juegas de visita contra un equipo grande, tu afición no puede ir al estadio porque son fanáticos, son demasiado fanáticos. Acérrimos. Van, sí, acérrimos, no pueden ni ver a la otra camiseta y por ahí creo que el nivel de exigencia para sus jugadores es el máximo. También es un fútbol de mucho contacto, fútbol de mucho contacto, donde sí va suave una pelota o algo así, contra equipos puede salir mal y eso. Los equipos tienen jugadores muy, muy, muy buenos, muy técnicos también. También la resistencia con las que son un poco pesadas también te hace tener que prepararte mejor en el día a día para aguantar esos 90 minutos. Y creo que por ahí son bien diferentes, bien diferentes los niveles, los ritmos de juego. Pero siento que un jugador que juega en el EPF en Honduras puede jugar bien y le iría muy bien. Una pregunta que yo te quiero hacer, hablando de un poco la infraestructura, el nivel, el fútbol, pero ¿cómo es el fanático hondureño contigo con el maratón? Esa diferencia de cómo se trata el futbolista panameño, ¿cómo es el tema? ¿Es igual de relajado o allá si eres como un all-star? ¿Cómo se maneja la fanaticada en Honduras? Bueno, yo trato de no ver tanto esas cosas. Yo sé y la gente me quiere mucho, le agradezco siempre eso, porque quizás ven la entrega que doy dentro de la cancha y es como yo lo veo y converso con algunos compañeros, le digo que yo soy extranjero, yo no puedo tener un nivel como normal o por ahí aceptable, siempre tengo que sobresalir porque tengo en mi país un cupo extranjero donde ese jugador tiene que tener un nivel alto, muy aceptable. Por ahí las personas siempre me demuestran su cariño, donde me ven en los super, cuando me tocaba tomar un taxi o algo así, todos sabían quién era yo, incluso fanáticos de otros equipos me lo decían. Yo por ahí a veces me ponía gorra, me ponía mascarilla, a los Michael Jackson, a los Michael Jackson. Con un rockstar. Sí, sí, eso me gusta porque eso motiva, ¿no? Y hablando de eso que pasó, Samudio, por acá un ex colega tuyo de los buenos y después hablamos de eso. Callata, yo nunca me enteré que tú jugabas en el cariño. No, pero... Pero es buen portero. Ah, ok. Es buen portero, me consta. Entonces, no, te preguntaba porque lo que tú acabas de decir, lo que acaba de acotar Forza, y es que lo que hicieron los panameños ya dejó una huella, ¿no? Entonces, raro el globo inflado que se haya ido para allá y que al final uno que otro que regresó no muy bien, pero estás entre los buenos. ¿Y qué has escuchado otros panameños? ¿Qué han dejado en los diferentes equipos en cuanto a su juego y a su manera de rendir? Bueno, sí, acá el hondureño siempre le da, como quien dice, su rispe a los jugadores que han venido aquí y a los que han sido grandes ahí en nuestro país. Por ejemplo, en cuestiones de arquero, acá la hora siempre va a estar alta porque los arqueros que pasaron por acá, tanto el profe Donaldo como James, el profe James Calderón, también dejaron la hora muy alta y siempre dice arquero panameño que llega acá es muy bueno. Todos categoría leyenda, ¿no? Sí. Sí, no dijo ni un nombre. Todos categoría leyenda. Sí, sí, claro. Entonces también por ahí me echan anécdotas de Chalate Torre, el profe Chalate también, que dejó un legado acá. Me contaban que un día estaba prendido en fiebre y aún así salió a la cancha, o sea, no sé si fue una semifinal, un campeonato y lo sacaron adelante con él y por ahí eso te llena, porque dicen, bueno, es panameño, es bueno. Ok. Es que a Chalate la única forma de sacarlo a la cancha era matándolo. En camilla. El caballo de hierro. Wow, Chalate. ¿Dónde hay que votar, señor Miguelito Latif, para que la gente en YouTube, todo, porque hay que votar por César Samudio? Ojo, esto es de la siguiente manera. Usted va a descargar la aplicación Liga Betcris Hondureña, ¿verdad? Aquí entra, ¿cierto? Y va a ir al punto, en el paso 2, donde dice Centro de Votación. Ajá. Cuando llega a Centro de Votación, va a buscar... Dobla a la derecha. Va a buscar la opción donde aparece César Samudio. Ajá. Y le da sencillamente clic. Clic. Ok. Fácil. Puedes votar las veces que quieras. Así que, mátense votando. Es el momento. Entonces, tiene que hacerlo a lo morta. ¿Qué at? Sí, señor. Clic, 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 clic. No, y más fácil que Margarita. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte, César, por acá, hablando ya un poco de este tema de estos premios MVP. Es la primera vez que Honduras realiza estos premios. Y tenemos a un jugador panameño, un arquero panameño que ya fue mejor arquero del torneo pasado. Estos premios, para recordar a la gente, son del torneo pasado. Compites versus José Pinto. Escuchen los nombres, nada más, para que estén a nueve meses. Henry Gómez. ¿Cuál es el miedo? Roberto Moreira. ¿Cuál es el miedo, Latif? Jorge Álvarez. Alexis Vega. Estos son los nominados en la categoría donde está César. Hay un tal Pedro Troglio, nominado a Mejor, DT, Apertura y Clausura. O sea, para que veamos la magnitud de los premios en los cuales está nominado el panameño que hoy tenemos aquí al teléfono. Claro. Ojo, es el momento de reventar esas votaciones. Puedes votar las veces que quieras. ¿Repite la aplicación? La aplicación es Liga Bet Cris Hondureña. Ajá, Liga Nacional de Honduras. Vamos a poner el link, te parece, por site, en las redes sociales de MQ3. ¿Sería lo mejor? Sí, para que allí entre. Entre en directo. Cuando entran allí, van a, es para iPhone y para Android. No hay tema. No hay tema que me puedan decir que no puedo votar. Que la gente entre y vote. Exacto. Y que no, que no puedo llamar a César porque tengo un iPhone. Claro. Vamos a hacer algo. Que todo el mundo ya vaya a las redes de MQ3. Vamos a promover bastante para que la gente vote y que nos ganemos ese premio en Samudio. Que aparte de, al menos, un bello trofeo, espero que ven y acompañe a un chingbilín. ¿Y es de algo? César, ¿te han dicho algo? ¿Cómo? ¿Te han dicho algo? Aparte de un trofeo, un chingbilín, algo, ¿no? Viene platita, algo. Ah, no, yo no, 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 no he preguntado todavía. Bueno, pregunte. No, no, no. Porque te lo vas a ganar. El pelado de él, así como está humildón. Y es lo que sí, lo más importante que va para tu currículum. Eso sí es importante. No, ya que estés ahí, realmente es bastante importante, como tú bien lo dices. Vienes de Panamá, de ser mejor jugador de la liga panameña. O sea, ir a una liga tan fuerte, respetada como la de Honduras, habla bien de lo que está pasando en Panamá y de tu nivel. Samudio, creo que me eches una historia, aquí a todo el mequetrefe del deporte, cómo tú lo viviste. Aquí voy a estar prestando tu atención. Tú soñaste representar a tu país en la Selección Nacional de Panamá. ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, Samudio, eres titular en un partido oficial? Te quiero escuchar, ¿cómo lo viviste? Bueno, cuando ya yo sabía que Luis estaba un poco tocado y bueno, yo dije, bueno, me tocó, pueda que me toque en Ciudad de Guatemala desde el arranque y me mentalicé desde ahí, pues desde el partido con Martínica, tratar de hacer los mejores días para llegar óptimo a ese partido. Entonces, siempre, siempre cuando Luis me dice que no estaba para el partido, le dije, bueno, me tocó. Como le dije a mi familia, a mi mamá le dije como una hora antes y ya me dijo, no lo voy a decir a nadie hasta que lo vean. Y cuando ya venía, iba saliendo ahí hacia el partido con el once de nosotros y el once de ellos, yo miré al cielo y en mi mente se me vino cuando estaba en un cuadrito que había atrás de mi casa. Y yo me acordaba cómo jugaba sin zapatos con mis amigos de once años, así teníamos once años y yo miraba, yo miré, miré ahorita dónde estoy con esa, creo que fueron 18 mil personas que estaban de Guatemala allí apoyando. Y solamente iba eso, tengo que hacerlo bien por mi abuelito que está en el cielo, por toda mi familia. Este es un sueño que tuve desde pequeño y por ahí creo que fueron fortalezas para ayudarme a sacar ese partido adelante, que era mi primer partido por puntos con la selección que hacía del arranque. Y qué manera de donarte un aplauso. Para que todos los pelados que están viendo esto vean de que los sueños se pueden cumplir. Ahí está este hombre que con lucha, dedicación lo logró y en el momento que le tocaba ya le estaba preparado. César, ese público en Guatemala dice que era un público hostil. Realmente era un público hostil en Ciudad de Guatemala y eso es que tanto afecta a los jugadores. Y por ahí mismo, cuando abucharon el himno, ¿eso también te afecta para tenerla? Bueno, era la primera vez que yo estaba así representando a la selección y fuera del país. O sea, no sé si ha pasado antes que le han hecho silbidos al himno nacional de Panamá. No sé, tampoco le preguntan a ningún jugador. Pero por ahí, eso te llena como... Yo lo tomo así, me llena como más de garra. Pues, ¿cómo van a hacer eso? Hay que silenciarlos o algo así y había que hacerlo dentro de cancha. Pero bueno, de ahí para allá el fútbol es así, tiene esas cosas. A veces los fanáticos tratan de que te sientas lo peor posible en una cancha para así salga victorioso el equipo de ellos. Y bueno, ahora a nosotros nos toca hacer lo propio, donde nos toca jugar contra ellos, que ellos también se sientan así para así nosotros sacar esos puntos y que el público panameño sea de nuestra ayuda. César, solo para que lo sepas, tú sabes que cuando se hacen las alineaciones, salen redes sociales y demás, cuando hay cambio variante, muchos aprueban o desaprueban los cambios o los titulares. Pero aquí fue unánime, todo el pueblo panameño, no sé si tú sigues mucho de cerca las redes sociales o no, eso no lo dirás ahorita, pero todo el pueblo panameño dice, ¿a quién va a titular en la portería? A Zamudio, cero es tres. Cero es tres, no hay problema. Estamos bien, al igual que si fuera Luis Mejía o Cuti, Cuecha. ¿Cómo es ese ambiente entre los porteros, esa competencia sana entre los porteros de la selección, en los entrenamientos y demás, cada uno tratando de ganarse la titularidad? Bueno, nosotros tenemos muy buena relación, siempre que nos vemos, tratamos de ayudarnos, incluso nos corregimos entre nosotros. Pero Luis, que es el mayor de nosotros ahí, me dice, Samu, estás cayendo así, pues casi yo soy hermano y siempre tenemos un arco muy sana. Incluso Cuti, ahorita que no vino, hablábamos, lo felicité por su reciente fichaje. También el que salga de titular, hacemos la oración ahí con el profe Donaldo dentro de cancha antes del calentamiento y lo encomendamos a Dios a que trate de sacar el arco en cero y que sea el partido, el partido de su vida. Que por ahí son muy buenas, muy buenas personas los arqueros. Sí, fíjate que vi a guerra, creo que fue en medio tiempo, hablando contigo, como que palmeándote de la espalda y eso transmite buenas cosas. Y también me parece a mí que puede ser una de las claves de que Panamá haga lo que está haciendo y pase lo que pase, estén unidos. Lo importante es que eso no se ve en todas las elecciones, para que sepa, y lo tenemos nosotros. Es una gran ventaja. Sí. Samudio, y solamente para la curiosidad, tú lo viviste en primera persona, pero ¿qué se dijo también en el cuerpo técnico? Ese gol que nos quita esos tres puntos, o bueno, esos dos puntos que ya teníamos en la bolsa. En tu perspectiva, lo que habló el cuerpo técnico fue habilidad del atacante guatemalteco o algunas cosas que se tenían que corregir en Panamá para ocasiones adelante. No, creo que por ahí yo fui un poco autocrítico y ya en frío analicé el gol y quizás yo decía, bueno, cuatro jugadores en la barrera, una barrera de costado no es habitual, lo más que tú puedas, son tres. Entonces, lo que sí tenía que hacer era comunicarme con Godoy y fiel y decirle a ellos dos que salieran un poquito más para así yo tener mejor visión de la pelota, porque la idea es parar una barrera y tú tener visión con la pelota por si el tiro viene a tu palo. Pero yo lo dejé como que se me hundiera mucho, no lo saqué y creo que por ahí fue una de las causantes. Pero entonces también en virtud del pateador que incluso Coco me dice, el pateador no esperó ni el pito del árbitro, o sea, sacó el riflazo enseguida. Y había tenido un aviso anterior, Santi, que sacaste tú a mano cambiada. Pero a mí me gusta de repente escuchar desde tu perspectiva, porque también ayuda a la fanaticada a conocer cómo se vive y me encanta eso que hay que ser autocrítico. Me da tranquilidad, confianza en esta selección, que lo vea de esa forma. Realmente, Samuio, hablaríamos mucho contigo, pero sabemos que tienes que regresar a la concentración. Gracias por este tiempo. Vamos a ganarle al Genesis. Sí, señor. Dale, vamos a estar pendientes. Vamos a ganarle al Genesis. Y a romper las votaciones. Tranquilo, que sin el mismo Ottawa ni Olimpia, vamos con todos. Nosotros somos, ah, ah, si uno también uno. Vamos, Samuio, el mejor portero de la liga hondureña. Sí, señor. Ahí está. César. Con maratón. Mil gracias por acompañarnos. La mejor de las suertes hoy. Hoy hay victoria de maratón. Y tranquilo, que así como hicimos con Margarita Enrique, ¿cómo es que se llamaba? En Latinoamérica en Aida. En secuestión. Vamos a hacerlo contigo allá en esos premios MVP en Honduras. Para que te despidas, César. Gracias, hermano. Gracias. Y felicitarlo por el programa. Creo que son de las entrevistas que a uno le gusta, donde uno se ríe un poco y también cuenta. Claro. De muy buena manera. Así que Dios lo bendiga en todos estos proyectos. Y bendiciones a todos los radioescuchas. Bien, bien, bien. Saludos, papá. Saludos. Oye, qué bien, qué bien escuchar a un grande. Sí, ya, ya, ya lo es. Ese muchacho y la familia está orgullosa. Y me gusta porque la historia es que mejor jugador del fútbol de Panamá. Claro. Mejor portero de Panamá. Mejor portero de la liga hondureña, señores. Eso no es sencillo. O sea, ¿cuántos hondureños voy a fútbol? Exacto. Y con todo respeto, no se me ofenda, yo sé lo que yo soy. Allá es otra liga. Allá el fútbol se vive de manera diferente. Y que sea César Zamudio. Ahora, callata. Él dijo que le gusta la entrevista como esta. ¿Cuáles son las que no le gustan a Zamudio? Sí, señor. Casi le hago una pregunta, pero... Sí, sí, porque lo que pasa es que él habló de lo bien que se siente pensando en su familia. Se acordó de dónde venía él, de dónde nació, pero... Pero... Para ningún jugador, para ningún... Ni artista ni nada, las cosas son tan fáciles cuando ya está montado, que la perspectiva cambia. Y la pregunta era que si se acuerda de quién le... Qué hate, qué menospreciador. Mira, aquí nos salimos de que... Tírame, ¿cuál es la bomba? Exacto. No, no, a ver. Este es el que trajo, si lo hacemos diferente. Y hablando algo de cultura, y quiero que ya, señor Anel, la gente en WhatsApp comienza a preguntar, porque yo voy a hablar de cultura. Aquí en Panamá tenemos que reconocer algo. Estamos caminando con pasos fuertes. Estamos pisando fuertes en clubes, en selección, y yo sé que eso va a molestar. Hoy tuve una reunión con una hermosa tica, porque realmente era hermosa la tica. Bueno. ¿Ah? No llevaste la barba. No, no, llevé a Anel. Ah, llevaste a Mr. OnlyFans. Anel, así, sí. Para que le impresionara con esos músculos. Cuéntra esos músculos en la cámara. Y se luce la camiseta más allá. Sí, sí. Y que para ver, en la tuya... Lo único que falló es porque tuvimos un percance tecnológico. Ah, sí. Y de ubicación. Dice que tuvieron tanta vuelta a Puerto de Panamá. Por suerte no había cierre de calle en ese momento. Y se volvió a ponerme el perfume. Ah. Oye, si usted es de una empresa telefónica específica, que es una, que ahora son dos, y hoy no hubo servicio como por una hora y media. Sí, sí, sí. Realmente fui infeliz y demostré que soy muy dependiente del teléfono. Todos los que tres pasamos para. No sabía cómo llegar al lugar. No sabía cómo. ¿Ahora cómo hablo con Anel? Así era. ¿Ahora cómo yo hablo con Anel? Antes era de que, hey, ve a la tienda, en el teléfono público. Yo te voy a llamar ahí. Quédate ahí. Quédate ahí y era bueno. Entonces es triste que en Panamá, casi en el mismo lugar o en el mismo círculo cercano, hayan dos edificios que se llaman igual. Y sí, dos edificios que se llaman igual. Entonces uno está en el pueblo nuevo. Yo fui al que no era. Ah, ok. Y el otro. Entonces cuando yo me enteré, qué difícil comunicarme. Pero regresando a la bella tica. Sí, sí. Por ahí la voy a traer. La voy a traer. Y esto lo digo, tú sabes, yo soy un hombre fiel, pero yo, de mi fidelidad, yo puedo opinar eso. Allá los bandidos que no lo pueden decir. Si la belleza hay que apreciar la sinceridad ahí. Ahora yo digo una cosita. Dentro de lo que calentábamos una reunión importante, que probablemente van a haber cosas por aquí en esta emisora. Ella me decía, mira qué bonito. Yo fui a la final de la LPF. ¿Ah? ¿De dónde dije que era la chica? Chica. Ok. Costa Rica. Y muy guapa ella, ¿no? Unos ojos bonitos y sonriéndome. Pero era la mirada y la risa asesina, porque me dice así. Oye, qué bonito. ¿Sabes que lo más probable que te esté escuchando? No, yo lo sé, yo lo sé. Ah, ok. Eh, 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 eh. ¿Por qué los estadios no se llenan? Porque allá en Costa Rica se llenan todos. Allá en Costa Rica se llenan todos. Y yo no bajé la cabeza. Yo dije. Es un tardazo. Eso es parte del proceso. Así es la vida. Vamos poco a poco. Pero en la selección le ganamos. Y yo quiero que tú me digas por qué a los ticos le molesta esto. Mister Latif, ayer Costa Rica perdió 4 a 1. Los ticos mismo, porque yo exoneré esa derrota. Claro. Yo la exoneré porque realmente la muerte de un compañero de trabajo afecta. No hay forma profesional de afrontar una muerte tan cercana. Pero los mismos ticos me escribieron a mí que tres fue el deporte y me dijeron. No, ellos no sabían. Se enteraron en la mitad de tiempo. Y ya llevaban tres. Y yo les decía. Bueno, pero puede ser que ya sabían de que el muchacho estaba grave. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y cómo? Yo voy a hacer muy frato. Ajá. Si la persona está en el hospital, yo siento que ellos no estaban con la cabeza puesta. No, 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 no. Y sobre todo, si me hubiera que saber que era grave, ¿no? Exacto. Ahora bien, yo exoneré eso. Yo no me meto en ese tema. Es más, por eso que no has visto que yo ni siquiera he comentado a Nel Forza de Cayata, por acá, el gran Sebas Ponero que llegó por acá. El profe. El profe. Yo no he comentado nada del 4 a 1, porque para mí ese partido no debe ni siquiera contar. Está exonerado. Exacto. ¿Cuál es el punto? Y pueden seguir las redes sociales en Mequetrefe del Deporte en YouTube. En un gran análisis, en un debate donde Costa Rica están hablando de una victoria 4 a 1. Yo están allá. Yo no sé ni dónde. Una derrota. Una derrota. Yo no sé ni dónde está la selección de Costa Rica. No sé dónde está. Porque nosotros tenemos problemas. Andan viajando. Nuestro problema es Curacao y Guatemala. Enfoque nuestro. Nuestro enfoque es ese. Y Martínica y Trinidad. Y Martínica y Trinidad y Salvador, todo ello. Y el sistema sucio, digo suizo. De tantas cosas que podemos hablar. Ellos, como Tico, de una derrota, de todo. A ellos se les ocurre hablar de Panamá. Claro. Y no de buena manera. ¿Qué me la pinto yo ahí? Y no de buena manera. Comentarios salieron que no existimos. En un programa de televisión. Exacto. No existimos. Que no vamos a ir al Mundial. Que estamos agrandados y engañados. Yo le quiero preguntar a esta mesa, señor Cayata. ¿Cuál es el dolor que hay en Costa Rica por el buen momento de Panamá, Cayata? Ya no me gusta mucho la analogía. Claro. Y te la pinto de una vez para que todo el mundo entienda. Si tú tenías, hablando de mujeres, hablando de las niñas, joven, si usted tenía un marido que lo considerabas bueno y por algún motivo se te fue, analízate tú. ¿Qué no hice o qué hice mal? Entonces, ¿qué faltó de mi parte para retenerlo y que la felicidad fuera hasta la muerte? Entonces, mírate tú primero. No digas ni qué. ¿Por qué ella me lo quitó? No. Porque alguien te quitó el primer puesto, Costa Rica. ¿Por qué será? Déjalo ahí. Algo lo hiciste bien. Y no sigue haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque se pone a gritar. ¡Ay! ¡Él era mío! ¡Me la dejó de esa chorra! ¿Entiendes? Siempre es la culpa de la otra. ¡Qué sopa! Ya, hasta ahí lo dejo. ¡Porzay! ¡Porzay! ¡Esta analogía! No opino nada. Él es el maestro Cayata. Ustedes disfruten de la sabiduría. ¿Por qué ustedes creen que en un momento donde no tenemos nada que ver, no somos rivales, cuando tenían que decir mucho, cuando tenían que hablar de nosotros, cuando teníamos que tener face to face, ¡perdieron! ¡Es la realidad! ¡Perdieron! Perdieron en Copa Oro, perdieron en Nation League. Ya, pero ahora tienen problemas por allá con el Mileto Jara. No sé ni con quién jugaron. No me interesa con quién jugaron. Pero ¿por qué le molesta, señor Miguel y Latif? Usted que es una barba, usted que es la barba de la sabiduría. ¿Por qué le molesta y tienen esos comentarios tan peyorativos hacia la selección de Panamá? Primero que nada, ¿cómo es que se llama Pepe Calvo? Pepe Calvo. Pepe Calvo. ¿Así se llama? No sé. Ah, bueno. Así le ponemos. Pepe Calvo. Yo me quedo con algo. Ustedes atacaron a Panamá, nosotros sin estar por ahí, ¿eh? No tenemos nada que ver. Ustedes están tranquilos esperando ahí entre los cuatro. Nosotros acá matándonos pensando que si Curazao, que si Guatemala, que si empatamos con Guatemala, que si Trinidad está primero. Nosotros estamos acá en nuestro dolor de cabeza. Estamos así como buen panameño pensando en la quincena pero para pagar deuda. Nada hay que pasar listo para pagar deuda. Y ustedes vienen y nos dicen todo esto. Ayer el señor Forsyth brindó una analogía que se acordó del nombre de la payasita ya cuando se acercerró el podcast. Mándan el grupo y que la payasita se llamaba Elsie. Después cerrado el podcast, todo el mundo se fue con la duda cómo se llamaba la payasita. Cómo se llamaba la bendita payasita. Déjeme disfrutar mi bendito Sunday. Por Dios. Bueno, Forsyth, la payasita le compró un Sunday. Yo lo más que aspiraba era un barquillo. Y de una bolita. Un yo barqui. Un yo barqui. Déjeme disfrutar ese helado. Déjeme ser feliz. Déjeme disfrutar. No sé si esto va a durar un mes, una semana, un año, diez años. Déjeme disfrutar, señor Anel. Cuando a Costa Rica le ha ido bien, que muchas veces le ha ido bien. Se lo aplaudimos. Menfor, Juanchope, con todo. Brian Ruiz. Aquí ya le aplaudimos y respetamos. Viva Costa Rica. Pura vida. Lo hacemos o no lo hacemos aquí en Panamá. Y con mucha sinceridad. Y de hecho, cuando en los mundiales disfrutábamos de su destreza, adoptábamos a Colombia, otros adoptaban a Costa Rica, a Brasil. Entonces, como no teníamos equipo en la batalla, en la carrera, bueno, Costa Rica, Colombia, Brasil. Y así somos nosotros. Y siempre, siempre deseábamos lo mejor. Y nos alegramos por cada gol, por cada buena jugada. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Somos vecinos. Olvídense de la guerra de Cotos. Eso pasó hace rato. No, pero Callata, nos dijeron que no existimos. Bueno, no. Dijo ese personaje. Dijo el susodicho ese. Mira, ahí había una dama que era la más educada. Sí. Ella dice, yo que tengo que hablar de Panamá. O sea, aquí me trajeron para analizar a Costa Rica. ¿Quién ha hecho? Y ella quedó así, ¿ves? Como que, ¿de qué están hablando esto? Ahora, ahora, una consulta. Ellos dispararon, ¿ok? Ahora, eso no tiene que ver porque nosotros tenemos grandes disparadores también y que... Esos son gatillos alegres. Esos son gatillos alegres. Entre ellos tienen su balacera y nosotros que somos inocentes estamos pagando las consecuencias. La bala perdida ahí. Sí, hombre. Tenemos mensajes por allá sobre la nena en el WhatsApp. Sí, sí. Aquí hay dos mensajes. Un saludo a Octavio Bernal. Saludos, Octavio. Ócala. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto, Forzay. Hasta, Ócala. Saludos, saludos. Dice, buenas tardes, Forzay. Y todos los panelistas, envíale ese video a los comentaristas ticos. Saludos. Mi nombre es Octavio Bernal. Claro. Usted no me entiquete los men que trepa el deporte. Listo. Señores, para aclaración, las palabras en inglés no tienen acento. Hacen un acento en la primera sida. Ócala no. Ócala. Ócala. Ok. Ócala. Este es un momento del maestro. Yes. Yes. ¿Cuál es el número de WhatsApp, señora Anel, para que la gente mande su mensaje? Sí, sí. Ahí está, 6818-3106. Ahora, a mí me gusta. Otro saludo aquí, Forzay. Vamos, vamos. Hola, Mequetrefe. Hola. Saludo de Guatemala, pero no puso aquí. Así es. Exacto. Tú, tú que me estás viendo. Este es el perfil, para ver si tiene el nombre. El saludo es para ti. Tú que me estás viendo en la cámara. Acá en YouTube. Marvin. Marvin. Yes, Marvin. Y no Santiago, está bien. Miren, señores, el tema de las elecciones, yo puedo entender el pique, y yo no sé qué tanto de la población de Costa Rica estos ciudadanos representan, pero sí lo extraño es que en un momento donde ellos están tranquilos, relajados, prácticamente clasificados a Copa América, se acuerden de Panamá y con palabras despectivas, pero lo que me dicen, y lo que me están diciendo aquí en YouTube, ¿y qué pasa si aquí usted tiene su Chepe Bomba? Ah, pero todos tenemos que pagar por lo que dice Chepe Bomba. Pero bueno. ¿Ve por qué ellos tienen su balacera allá y quedamos nosotros pagando? Involucrados. Yo no sé por qué queda involucrado en lo que forma Chepe Bomba, en lo que forma Dural Hueso. Que generalizan. Exacto. Chepe Bomba, me engañaste. Me engañaste. Yo el partido de Guatemala, yo casi ni lo veo porque tú me dijiste que íbamos a ganar dormido. Y yo te creí, Chepe Bomba. Yo te creí porque tú dijiste que íbamos a ganar dormido. Ahora, ahora mira lo que nos pasó. Pero esto es parte del fútbol y me gusta que se hayan este tipo de clash, pero yo lo único que le tengo que decir, panameño, mantengámoslos, mantengámoslo, mantengámoslo dentro del fútbol. No lo llevemos, porque me lo llevas a algo personal, perdiste, y por goleada. Esto es deportivo, esto no es nada. Esto es deportivo. Ese como el que escribe cuando vamos a un mes de texto, lo primero que pone es que jajajaja. Sí, sí, está bravo. Ya perdiste. Está bravo. Está bravo. Ahora empieza con jajajaja, ya perdiste. Ahora, tirando línea, no habrá sido una señal de, no sé, del productor del programa, del director, que parece que la controversia metiendo a Panamá vende. No sé. Eso también. Un negocio. Muy posible. Tengo un mensaje por acá de Aníbal desde La Chorrera. Dice, saludos, Meque. Disfrutemos nuestro Sunday. Eso. Que siga trabajando para que Panamá llegue al Big Mac. Claro, claro. Esto es así. Yo quiero mi caita feliz. Vamos por el camino y a otros no les gusta. Yo quiero mi caita feliz. Saludos, Aníbal. Hasta la gran chorrera. Saludos. ¿Cómo han dado la fiesta? ¿Cómo han dado la chorrera, no? Sí, sí, sí. Por side. Mira, vamos a llegar a Costa Rica un rato, tranquilos. Yes. Nosotros vamos a mantenerlo porque, adivina, hay buenas noticias. ¿Cuál? Ayer. Histórico. Yes. Histórico. Así lo puso la Federación Panameña de Fútbol, en sus redes sociales. Histórico. Histórico anuncio. Y allá estuvieron los Meques en primera fila. Señor. Sentaditos, bonitos, bien tratados por la Federación. Nacho Quintana. Ignacio Nacho Quintana. Renovado hasta dos mil veintisiete. Eso es. El DT de la selección mayor femenina. Y no solamente es renovación para él, es para Toto, su cuerpo técnico. Así que allí se mantiene Raiza Gutiérrez, los profes, etcétera, etcétera. Habló de todo ayer, Nacho. Estaba muy, muy displicente para con la prensa, por side. La ocasión se ameritaba, ¿no? Para la prensa hay que decir gracias a la Federación, a todo el cuerpo de medio de comunicación. Diga el nombre, el gran amigo. No, 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 no diga el nombre. No diga el nombre, porque lo que voy a decir después la voy a poner, tranquilo. Déjate llevar, déjate llevar. Porque al final se hizo la conferencia de prensa, todo el mundo preguntó. Y después llegamos a las secciones de entrevista exclusiva. Ajá. Y ahí estuvo la entrevista para... Por cierto, Marco, esa entrevista ya salió. No la he visto en radio. Y Nacho Quintana se compromete, atención, luego de esta llave, a venir a la radio 91.7. ¡Aplausos! Un Maxi invitado. Un Maxi invitado, papá. Así es, así es. El profe mismo, nadie lo comprometió. Nadie lo invitó. No, yo quería ir a la radio. Ah, que viene de paracaídas. Nadie lo invitó. No, 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 mentira, profe, mentira, mentira. Usted es siempre bienvenido aquí en Mequetrefe Radio. Chicos, breve. La importancia de la renovación de Nacho Quintana y su cuerpo técnico, ojo, hay algo que decir. Esta federación está apostando a la continuidad de los procesos. Primera federación que da continuidad al DT mayor de la masculina y al DT mayor de la femenina. Bien, 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 bien importante, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno, positivo, porque muchas veces cuando ya se logra el objetivo entre el cuerpo técnico y la dirigencia, en este caso la Federación Panameña de Fútbol, por lo general no se llega a un acuerdo. Por lo general no se llega a un acuerdo, entonces es complicado, ¿no? Dos, dos. Mándale saludos a Dani Clar para ver. Dani Clar, saludos. ¿Me escuchas por allá? ¿Me escucho todo bien, Dani? Dani, recuerda, los aplausos que ha pasado. No, ya lo mandó. 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 Las risas. También. Ya la mandó Dani. Ya no tengo ni un tema contigo, Dani. En tu opac. No tengo ni un tema contigo. Tuvimos que hacer un cambiecito por acá. Oye, quiero mandarle un saludo a uno de los grandes patrocinadores de este programa y vamos a hacer grandes cosas. A Marbe. Marbe, que nos ayudó y nos va a seguir ayudando con todo lo que es el equipo. Ahí está Alexander, el mentado Macumba. Saludos, Macumba. Gracias por dar sintonía en la radio. Así es, así es. Ahora sí puede hablar. Mira, hable, hable, hable bastante. Ya, ya, ahora sí. Estamos sin problema. Bueno. Se puede hasta levantar, levántate. Levántate. Ahora camina y todo. Todo el estudio. Ahora sí, bueno. La renovación de Nacho Quintana hasta el 2027 y todo su cuerpo técnico, importantísimo, ¿ah? Gente, eliminatoria sudamericana. Oh, salsa. Estaba candela eso. Candela. Victoria agónica de Brasil. En el último minuto. En el último minuto. Marquinhos. En el último minuto 93 cayó el gol. Corner tirado por Neymar. Claro. No le pesa estar por allá por Arabia, señor Morsay. No, ya no ha ni debutado. Oye, y ya le preguntaron en Portugal, le preguntaron a Neymar. ¿Sí? Sí, sí. Y él dice, oye, ¿ahora qué pasó? Te fuiste para Arabia, llevaba el nivel. Y ¿sabes lo que contestó el sinvergüenza? ¿Qué dijo? ¿Quién te dijo que Francia es nivel superior? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde tú sacas que Francia tiene mejor nivel? Quédate yo, tú no estás viendo quién juega aquí. No, 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 no. Y un portugués le va a preguntar. Oye, bueno, Brasil gana 1 por 0 a Perú. Argentina, la Argentina de Leo. Perdón, perdón, perdón. Te quedé un comentario que es importante que hay que decir algo de Nacho. Te tengo que decirlo. Nacho Quintana abre las puertas a todas las jugadoras. Ah, sí. Las descartadas, las peleadas. Es más. La que lo miraron mal. Dijo que habló con todas. Dijo que hablé con todas las puertas abiertas. Nuevo ciclo. Así que, muchachita, a entrenar fuerte. Sí, señor. A entrenar fuerte. A portarse bien. Eso me parecía importante que tenía que decir. Tengo un mensaje por acá. Venga el mensaje. Venga el mensaje. Desde el deporte radio. Dice por acá. Saludo desde los Estados Unidos. Luis Gutiérrez por acá. Quería felicitarlo por el gran proyecto que tiene. Muchas felicidades y éxito. Manda el yapi. Manda el yapi. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje. Venga, 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 venga. Saludos, Luis. Saludos, hermano. Carlos Olivos desde Tampa, Florida. Yes. Florida. Florida. Sí. Sí, en inglés, sí. Florida. Florida en inglés y Florida en español. Ah, OK. Florida tiene el acento en la primera sílaba. ¿Cuál sílaba? ¿Cuál sílaba? Ahora, recuerda, una cosa es el diatribo. El diatribo. Ah, bueno. El acento marcado. Bueno. Florida. ¿Y Ocala, entonces? Ocala. Y entonces Florida, no Florida. Bueno, para nosotros está bien. Florida. Igual está el otro tiene acento. Gallina, chicken, pollito, gen. Lápiz, tencimumá. Florida, Florida. OK. Y entonces dice, saludo a todos. Lo único que tiene que hacer Costa Rica para saber que existimos es fijarse que qué equipo está arriba de ellos en el ranking. ¡Ay, no me meta en problemas! Oye, fuera, fuera, fuera. Cuidado. Déjame terminar. Ya puede hacer eso, Miguel. ¿Dónde se me queda? Sí, yo feliz de que Navas se llevó su saco. ¡Ay, no, no, no! No le importa nada. ¡Respeta el mejor portero! No, no, no le importa nada. ¡Huirre! Oye, no ha tirado esta balacera. Sí, yo feliz que Navas se dio un saludo y vamos, Panamá. Y nos identificó ese. ¿No me tienen este problema? Sí, sí, el nombre. Sí, tenemos nota de voz, Serenel, por ahí. Sí, espérate, espérate. Carlos Olivo se llama. Carlos Olivo desde Tampa, Florida, Florida. Vayan allá a Tampa, Tico. Yo no comparto esa ideología. Yo soy de paz y amor. Ariana La Palmarenga, te mando un beso. OK, saludo, Ariana. Saludos, saludos, ediciones. Dice por acá, buenos días a todo el panel. Para mí, los periodistas Tico tienen un trauma con Panamá. ¡Ay, yo! ¿Qué le pasó a Dios tan rápido? Como dice el gran filósofo, su cucatro. No, no, pero si tú tienes que bailar latín. Es que tiene un micrófono de movilidad. Vamos a utilizarlo, vamos a utilizarlo. Su bandidad es buena, dos celulares. Dos celulares. Persona que tiene dos celulares. No, no, yo no. Ah, porque no escucha. Si no escucha a tu mamá, latín. Si no escucha a tu mamá. Este es de trabajo, es de trabajo. Ah, OK. Yo técnica también me la... Se batea un forero, me enseñó esa técnica del teléfono. Las dos líneas, las dos líneas. Ah, son dos pagos, ¿no? Y que yo lo dejo en el carro porque es de trabajo. Claro. Ah, OK. Sigue mandando WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Diga el WhatsApp. Este mensaje después de Saúl Vargas, ¿no? Ah, ya está. Saludos, saludos. Hasta Boquerón. Sí, por su evolución. Boquerón, ¿dónde lleva el acento? Boquerón en la... Español. Estamos hablando español. OK. Saludos, Saúl Vargas. Tú debes saberlo, la última. Ahí por acá dice, también hay otros. Siempre les escucho. Sí. Juan, bendiciones. Los ticos están ardidos hace rato. Saludos a Juan. Eres de los míos, Juan. ¿Cómo dice? Ajá, Juan. Eres de los míos. Ajá, Juan. Dice por acá, ya el último mensaje. Buenos días, familia Mequetrefe. Jordan Quintero reportándome. Esos ticos tan dolidos. No me meten en su problema. Porque papá los tiene de hijos. Ese es todo el dolor de ellos. No me meten en su problema. Jordan Quintero, saludos. Yo voy, yo voy en el carrito de la humildad. Yo, yo, aquí somos puros páginas, amor. Yes, yes, yes. Seis, ocho, dieciocho, tres, uno, cero, seis. Hay un pulchecito. Mequetrefe es del deporte. Bueno, breve por acá con. Esa voz es bien bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta esa voz. Esa voz, esa voz. Vamos breve por acá con los resultados de Sudamérica, clasificación al mundial. Bolivia. Perdió, perdió. Perdió. Metieron su saco. Cero, tres. Y sin Leo. Y sin Messi. Y en La Paz. Y en La Paz. Ya no importa, paso o guerra, altura o abajo, vas a tomar. Joder, tus mangazos. Le pegó Panamá. Le pegó Brasil. Y le pegó Argentina. Todo en una misma oración. Para que sepan. Ahí estamos, Costa Rica, para que lo entiendan. Esos son cuatro niveles. No, es la misma frase, compadre. Estamos ahí. ¿Le gusta o no? Estamos ahí en esa oración. Estamos ahí. Estamos ahí en esa oración. Ecuador, Uruguay, Ecuador, haciendo respetar la casa. Qué partidazo de Ecuador. Ya no quieren a Bielsa. Dos, uno. Y el loco Bielsa, que Dios mío, le tenía un hueco al cooler. No sé que Bielsa se siente con un cooler ahí. Sí, sí, sí. Ya estaba. Sí, pero es un partidazo, ¿no? Partidazo, partidazo. ¡Venezuela! Mi amigo, los chamos. Amigos. Sí, amigos y amigas. Eso. Los chamos. ¿Qué le pasa? Los chamos. Uno cero, Paraguay. Y ya quieren echar a Guillermo Barros Esqueloto. Te lo dije. Venezuela va a quedar por encima de Paraguay. Bolivia. Bolivia. Y de Chile. Y de Chile. ¿Cómo se llama la señora que te está tirando las cartas? Porque está pegando todo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo se llama tu mancala, Lu? Chile y Colombia empate a cero. Empate a cero. Y alarmas que se prendieron en Chile porque dice que un rey salió en camilla. Pero él vive en muleta. Él vive en muleta. De muleta a camilla. De muleta en muleta. Cero, cero. Y como ya dijimos, Brasil ante Perú. Uno por cero. Sufrida victoria. Pero Chile con Colombia. Sí. Ahí el problema lo tiene Colombia. Sí. Ahí el problema lo tiene Colombia. Chile no anda bien. Pero bueno, oiga, ayer. ¿Qué pasó ayer? Fichajes. Tu querido Aragunido. Se trepó. Ahora el momento dice aquí voy. Ahora es cuando. Agarren al expreso. Ese no es mi problema. Presentaron. ¿Dan por qué van? A sus nuevos fichajes. Ya habían presentado a César Reina. Ya habían presentado a César Reina. Ayer presentan a Rafael Emanuel. El delantero de 27 años. Que viene de Colón C3. ¿Verdad? El tuyo. Es tu momento. Señores, señores. Uno de los mejores fichajes disponibles. Llegó al Árabe Unido. Ahí está para que respeten. Central. Capitán. Líder. ¡Jarón! ¡Cómic! Que se sientan al aplauso. Tienen que respetar todos esos neófitos del fútbol. Tienen que respetar la importancia de Harold Koeman en un equipo. Para que sepan. La selección dijo, extrañamos al capitán Harold. Extrañamos al capitán Koeman. Pero a usted le gustan las campañitas. Gracias a Dios, Harold Koeman está descansando. Porque usted sigue en el proceso. Ahora usted no quiere a Ismael Díaz. Ya me llegaron los memes de Ismael Díaz. Ya me llegaron los memes. Porque usted vive en ese ciclo. Usted no está por ponderar los mejores jugadores. No, usted no hace esos memes. Usted nada más está para la crítica. Por eso yo voy contra usted. ¡Usted! Yo voy con usted. Ahora me van a criticar a Ismael Díaz. Y ya Ismael Díaz, ya le dije. Ya tuvimos contacto con Ismael Díaz. Y digo, te aceptamos. Te vamos a defender también. Y ya hemos soltado. Es libre José Fajardo. Ya Fajardo, usted está exonerado. Yo le limpié su herida. Le puse las nuevas vendas. Y ya José Fajardo ha vuelto. Le dijiste como Jesús le dijo a Lanzano. Sí, levántate y anda. Con Cummins me ha salido un poco difícil. ¿Por qué? Porque no me quiere hacer caso. Yo le digo, Cummins, no siempre hay que ser estilista. A ese mexicano tenía que quedar su rodilla en el césped. Yo se lo dije. Pero vamos poco a poco. Poco a poco. El árabe me lo va a rescatar. El árabe me lo va a rescatar. Bueno, ahí está. Fichaje estelar. Yo creo que con esto la liga termina de tener otro nivel. Harold Cummins. Tres fichajes importantes para el árabe unido. Y Seseña. Menciona más Seseña también. Pero Seseña cuenta como fichaje. Debe contar. Debe contar como fichaje. Isaías Soto, el chiricano. A San Francisco también. Oh, buen fichaje. Buen fichaje para el mediocampo. Buen jugador. Sí, sí, sí. Así que importantísimo también. A lo que nos atañen. Nations League. Con Cacá. Cuba. 1-0. Surinam. Buen partido. Tiene que estar mi amigo Camarena que se retuerce en la cama. Porque para él Surinam es lo más grande que ha dado el fútbol caribeño. Sí, señor. Sí, sí, sí. Cuba 1-0. Pero caribeño porque le llega el mar Caribe como a Panamá. Porque Surinam está en tierra firme. Claro. Sí, sí. En Sudamérica. En Sudamérica. Sí, sí. La cosa que... Está bien lejos de acá de Centroamérica. Sí, sí. No, ellos dicen comebol. O me golea comebol o me golea con cacao. Mejor no hay vayas que yo por allá por lo menos me hice un viajecito. Ahí dice algo. Y a alguno le pesco algo a los goleos. Acá le fue mal, pero ellos saben que comebol le va peor. La calavera de todas maneras es ñata, hermano. Así es. Honduras, goleada ante Granada. Oye, sí. Dolorosa y difícil goleada. La tuvieron que hacer segundo tiempo en un partido donde Honduras dominó prácticamente el balón. Con todo el partido, pero andaba con ansiedad. Tanto así. Mira, la cosa en Honduras. Y amigos hondureños. La cosa en Honduras. Hay tanta presión. Escucha, se batea un forero. Usted que le gusta mucho ir a Honduras. Hay tanta presión en Honduras que en el mismo primer tiempo, con 0 a 0, calentaba todo el equipo de Honduras. ¿Tú sabes qué señal estaba diciendo? Rueda a sus jugadores. Si tuviera 11 cambios, los 11 salen. Así es. Esa era la presión que tenía Honduras. Honduras abrió la lata por medio de Edwin Rodríguez. ¿Con qué chilen? Chilena. ¡Qué golazo! Quiero que sepa que esa chileneta se le olvidó el partido. Tiempo de reposición del primer tiempo. Sí, sí. Habían dado un minuto, pero como el balón salió para tiro de esquina en el árbitro, dijo Wayne, ya se había cumplido el minuto. Y cayó el gol como al minuto 30, 40. Pero bueno, fue válido porque el árbitro dejó correr la jugada. Belfont fue el portero de Granada. Sacó varias. Ese partido se quedó fácil o 8-0. 8-9. Sí, sí, sí. 4-0 Honduras. Y el partido que tiene a todo el mundo en el Tirinana. ¿Cuál? Jamaica y ti. 2-2. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Honduras. Miren, miren, amigo, amigo. Honduras está tan de suerte. Mira, mira, miren, miren, y yo, yo, primero, Honduras no tiene la culpa. Yo te digo, ¿Quién la tiene? La tiene el sistema sucio, digo, suizo. Mira, Honduras, y no es, no es, no es engaño. Todo el mundo está enterado, Honduras ha hecho la cosa tan mal los últimos años que el sistema sucio lo premió. Suizo. Suizo, perdón, lo premió. Y el rival más competitivo es Jamaica. Perdieron con Jamaica y ahora tienen que jugarse su clasificación. Atención, Honduras con Granada y dos partidos con Cuba. ¡Un aplauso, por favor! Te has ganado este gran premio. Así es, así es el sistema. Así es el sistema. Y creo que van a clasificar, cuidado, que hasta de primero. Hasta de primero tenemos. Hasta de primero, porque tienen para eso y más. Así es, así es. Así que, bueno, esto es como resta el grupo B de Nations League. De Coca-Cola, Jamaica primero con cuatro puntos. Cuba segundo con cuatro. Honduras tercero con tres puntos. Haití cuarto con dos. Surinand y Granada, respectivamente, con un punto. Chicos, ya por acá, casi finalizando. Importantes noticias. Mequetrefes del deporte radio. Lo que se viene, recordemos que estamos próximos a estar celebrando los Juegos Panamericanos. Estamos en esa. En Santiago de Chile. Estamos en esa. Se batean. Afloja la maleta, te estoy diciendo. Sebateanos, ya no hablaron de eso. Afloja la maleta. Algo, algo. Me hice una información de último momento. ¿De último momento? Sí, de último momento. Adelante, adelante. Lewandowski se quedó sin técnico en Polonia. Ah. Se quedó sin técnico en Polonia, Lewandowski. Tres, seis partidos. Chao. Se fue el señor Santos, el técnico portugués. Es que aquí alacan de meter, ¿no? Sí. Alacan de perder. Sí. Así que perdieron de nuevo. Este es Santos, ¿no? Este es el que lo echaron porque no puso... A Cristiano. A Cristiano. Ese mismo, ese mismo. Pero es que tú esperabas. Es que tú esperabas, Lewandowski. Si no puso a Cristiano, ¿para qué se lo llevaron para allá? Pues yo no me voy a meter en esos casos. Ese era el problema suyo. Ese era el problema mío. Claro. Bueno, Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Vamos a tener muy buena cobertura, hablar un poco más de eso. Pero yo tengo que anunciarles que la Federación de Natación de Panamá... Yes. Ya anunció a los cinco participantes que estarán por allá. Tendremos a Giancarlo Calderón Harper y San Luis Veitía Lazo, Emil y Santos. Estos dos primeros van por invitación de universalidad. Y clasificaron Emil y Santos Silva, Carolina Cermeli, Bernard, Tyler, Cristianzón. Estos son nuestros cinco nadadores en los Panamericanos de Santiago 2023. Cativo divino. Santos no metió a un cristiano. Toma. Señor Anel, señor Forsyth, señor Cayata, terminamos por este día de hoy. Suerte en la lotería, a los que juegan. Que juegan a las tres. Que juegan a las tres. Y nos estamos escuchando mañana, once de la mañana, por Máxima. Sigan, sigan aquí en sintonía de la noventa y uno punto siete Máxima Panamá. Y todo lo que viene. Y claro, esperando lo que va a pasar el día de mañana con toda la actualidad deportiva. Nos vamos, Anel, pues. Nos vamos, eh. Hasta aquí, Mequetrefe del Deporte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Brújula, guantes, bloqueador, flotador, sandalias, buzo para surfear. Un buen detalle es reencontrarte con amigos para aventurar en la montaña, aunque no sepan qué empacar cuando va. Otro buen detalle es brindar con el úculo especialmente seleccionado de tu cristal, para celebrar un merecido descanso después de la aventura. Cerveza cristal, extra fina como tierra salva. Cuando maneje, no tome. Llega a Panamá, uno de los artistas urbanos más exitosos del momento. Mora. Y si me llama, le llevaron la luz. Con su Estela Tour. Jueves catorce de septiembre, Plaza Amador. Boletos de venta en Pana Tickets. Patrocina Más Móvil. Balboa Ice. Budget Rainer Car. Hotel Río. Invita a Panamá Blue. A beneficio de Teletón veinte treinta. A beneficio de Teletón veinte. En el 2020, dos mentes creativas decidieron incursionar por primera vez en el mundo del streaming. El deseo de compartir su pasión por los deportes los llevó a crear un canal de YouTube con un nombre un tanto inusual. Mequetrefe es del deporte. Desde entonces te hemos acompañado con nuestro estilo único y diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Informando y entreteniendo. Logrando la aceptación de miles de seguidores y posicionándonos como el medio digital preferido por fanáticos deportivos en Panamá y Centroamérica. Más de 80 mil seguidores en todas las plataformas digitales y más de 10 millones de visualizaciones en YouTube nos respaldan. Las estadísticas lo confirman. Crecimiento orgánico con seguidores reales. Ha sido un camino lleno de éxitos, el cual hemos logrado con nuestro equipo de trabajo. Profesionales todos y siempre dedicados a dejar en alto el nombre de Mequetrefe es del deporte. De parte de todo el staff de Mequetrefe es en estos dos años, solo nos queda decir a toda nuestra comunidad. Gracias.